Aguanta, 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 pero ¿cómo es la vaina, pues? ¿Pero cómo es la vaina? ¿Es un beso o qué? ¿No sabes besar, chivalo, pulpín? No, solo no abras la boca, nada más. Sí, ya quisiera, mamita, rogadita, labios carnosos. Piquito, nada más, al toque, ven pa' acá. Ay, ¿sabes qué? Ay, fue una mala idea, esto es demasiado, no debí, no debí ni siquiera proponértelo. Ay, a ver, arruga, arruga, arruga. Arruga, yo... ¿Qué? Por favor, apúrate, que no tengo tanto tiempo. Ya, rapidito, rapidito, para salir de esta, ya. Allá, ¿qué haces? Acá. Uno. Uno. Dos. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No me moviste ni al piso, ni siquiera me dieron mariposas.